Saludos compañeras y compañeros desde Los Ángeles, California. Mi nombre es Stephanie Weatherby Brito, soy parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos y estoy aquí en la Cumbre de los Pueblos. Esta iniciativa es una actividad que fue convocada por organizaciones populares y movimientos en los Estados Unidos que buscan llamar atención a todos los temas que son importantes para los pueblos y las luchas que se dan a cabo en este país. Reivindicamos que los Estados Unidos, en vez de intervenir en las relaciones y los procesos democráticos en otros países, debería atender a las necesidades y a las injusticias que se dan a cabo dentro de este propio país. En ese sentido, queremos también declarar nuestra solidaridad con todas las luchas antiimperialistas que se dan a lo largo de la América Latina y el Caribe y reivindicar el alto a las sanciones contra Cuba, contra Venezuela y contra todos los procesos democráticos que se llevan a cabo en el continente. Durante los próximos tres días, la programación de la Cumbre de los Pueblos tendrá ponencias de organizaciones a lo largo de los Estados Unidos, pero también de América Latina. Tenemos invitados del Movimiento Sin Tierra, de COPIN, de Honduras, del CUC, de Guatemala y muchas otras organizaciones a lo largo de los Estados Unidos. Tendremos ponencias del compañero, el doctor Cornel West, que hablará el día 10. Tendremos también contribuciones de activistas importantes sobre el movimiento negro aquí en los Estados Unidos, tal como del movimiento inmigrante. Durante los próximos tres días de programación de ponencias, de paneles, también tendremos actividades culturales, conciertos, shows musicales y una movilización que se llevará a cabo el último día de la Cumbre de los Pueblos, donde buscaremos llevar nuestras declaraciones, todo lo que llegamos como conclusión de esta cumbre a los dirigentes de Estado que estarán reunidos aquí en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones.